Desde la comunidad entendemos que el sector de la pastelería es un sector muy importante al que hay que apoyar mucho. La campaña de Semana Santa es una campaña importantísima. Los dos dulces típicos son las torrijas y los huevos de pascón. Se calcula que se van a vender unos 3.600.000 torrijas, que son 450.000 kilos. Además las hay de distintos sabores, para que la gente pueda elegir, las hay de vino, de almíbar, de azúcar y canela y las típicas bañadas en leche que yo creo que son las más tradicionales. El ingrediente principal es una buena barra de torrija, leche, canela, limón. Con la canela, limón y la leche se hace una infusión. Barreamos la barra de torrija, hacemos las tajadas, las calamos, las ponemos a escurrir un ratito. Se bañan en huevo y se fríen en aceite de oliva preferentemente, que absorbe menos grasa el producto. Una vez fritas y frías se las echa un almíbar, también se ha hecho con canela y con limón en infusión. Siempre las de leche, pero hace que año a año las de vino van retomando sus puestos. El huevo de pascua se hace mucho. Es uno de los pocos obradores en Madrid que trabaja en chocolate directamente. Y luego la mona, la mona con el huevo cocido encima, es un bollo suizo con un huevo cocido encima. Que también poco a poco cada año va adquiriendo el sitio que tuvo antaño. Me parecía que se había perdido un poquito la tradición.